En Orgánica Misiones nos ocupa gran parte de nuestro trabajo la investigación y el desarrollo de tecnologías que nos permitan acercarnos con mayor eficiencia a los procesos que nos está enseñando la naturaleza misma. La tecnología como el estudio de la técnica y en los millones y millones de años de evolución la naturaleza ha desarrollado una técnica que es insuperable y nosotros en nuestra pequeñez apenas si alcanzamos a comprender una décima parte de toda su magnificencia. Hoy queríamos enseñarles y compartir un poco de esta tecnología. Para nosotros poder hacer los compostados que nos van a permitir darle el alimento a las lombrices y producir un restaurador de suelo tan potente como el lombricompuesto. Nosotros necesitamos crear las condiciones apropiadas y no hay condiciones más apropiadas como las que nos enseña la naturaleza. Porque ella tiene en su compleja diversidad infinitos microorganismos especializados en digerir la materia orgánica y en dejarla apta para un suelo que esté débil. Para regenerar la naturaleza. En ese sentido trabajamos en crear un lombricompuesto basado en la diversidad, en la biodiversidad. Y ese conjunto de microorganismos que hace a la diversidad está en el monte. Y lo que quiero mostrarles es cómo hacemos para capturar esa vida y llevarla a un uso doméstico en el compostado. Esto que ven acá es muy simple, es un frasco con arroz blanco, sin sal, sin aceite, solo arroz. Tapado con una tela fina y una gomita. Y lo que vamos a hacer es colocarlo en este mantillo que tenemos en el bosque. Es un lugar donde nunca se ha usado agrotóxicos, nunca se ha usado veneno. Este es un lugar en el que no hay registro de labores humanas. Y lo que vamos a hacer es capturar los hongos y microorganismos especializados. Que después paso a paso les vamos a ir mostrando cómo los vamos a cultivar y los vamos a multiplicar para después otorgárselo a nuestra pila de compostado. Todos estos microorganismos van a comenzar a colonizar el frasco y nos van a permitir capturarlos para poder usarlos a beneficio nuestro. Siempre están a beneficio nuestro, aun cuando no lo veamos. Así que esto es orgánica, la vida en movimiento.